Gustavo, pues cuéntanos de este proyecto, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, estoy muy agradecida con el señor José Luis Montañez porque un día me habló y me dijo Gustavo, quiero platicar contigo. Me dice, ¿cómo andas de chamba? Le dije, mira, de lo que pasó con mi tiempo al descanse no he querido regresar como al ambiente artístico y todo esto, ¿no? Había cosas que me pegaban muy fuerte. Y me dijo, ven, platica conmigo y tengo un proyecto muy bueno. Cuando me lo platicó, me leyó la historia y dijo, estoy contigo. Estoy contigo, esto es una obra muy bonita. Esta obra, él escribió, mi tía la leyó y le dijo, la voy a hacer contigo. Pero, pues desafortunadamente ya no se pudo. Y me dijo, vamos a hacerlo en honor a tu tía, un homenaje. Ella sigue con nosotros. Yo sé que está aquí conmigo y estoy muy orgullosa de seguir en lo que a ella le hubiera gustado que yo siguiera. Oye, pero también hablar de estos temas muy fuertes, ¿tú qué opinas de eso? Porque no es tan fácil. Más siendo sátira política, pues es muy arriesgado a veces y más en esta época. Mira, es una sátira política muy bonita. No se le tira directo a nadie. Eso en una parte de la obra es un sketch político con verdaderos colaboradores de política, prensa, compañeros tuyos, que hacen un sketch que llega un momento en que la gente se prende más, como que no quieren que termine el sketch. En el teatro donde nos presentamos allá en el gran recinto en satélite, hubo un momento que yo me tuve que meter y decirles, cortamos el sketch, ya se me están alargando. Llevamos 30 minutos y la gente metida. Es algo que mi tía lo hacía muy fuerte, que mi tía no tenía quien la callara. Aquí no estamos tan fuerte como mi tía, pero es algo muy bonito. Está el señor Lor Molecula, que nos ha... ha sido una revelación como actor. Ha sido una revelación como actor y varios compañeros, como Paquito Reynoso, que escriben en varios... de las mejores plumas que hay en los periódicos, están aquí con nosotros, dando su opinión sobre quién será el próximo presidente. Hablando precisamente de esa parte de que dices que doña Carmen nunca se callaba. O sea, decía, no tengo pelos en la lengua, ¿no? Era una persona que siempre decía lo que pensaba, pero también era muy respetada en ese aspecto. Pues sí, a lo largo de toda la carrera de mi tía se ganó el respeto de todo mundo. Cuando estuvimos en Cámara de Diputados, hubo una anécdota muy bonita que llegaron una persona del grupo de Morena y le dice a mi tía, quiero sacarme una foto con la luz de toda esta Cámara. Eso fue una palabra muy bonita, es que hasta yo le dije muchísimas gracias por esas palabras a mi tía, porque ya todos sabemos que era prista, pero tenía amigos en todos los partidos, en todos. Marcelo Ebrard era muy su amigo, López Obrador, el señor López Obrador, era amigo de mi tía. Él le develó, no recuerdo qué placa, pero él estuvo con nosotros en el Salón Tropicoso, develando la placa de aventurera. Con ella todos los políticos eran amigos de Carmen Salinas. Ella tenía un dicho que me gustaba mucho, que decía, ser amigo de Carmen Salinas es muy fácil, lo difícil es dejar de serlo. Ella era una persona tan respetada que ahora yo aquí quiero honrar todo lo que me enseñó. Gracias.